Al día te ve más y esta vez con Albania Rosario. Albania, los niños encantaron en Washington High en el segundo Key Fashion Show. ¿Qué significa eso para ti? Segundo año y esta vez más exitoso. Bueno, pues te cuento que me siento sumamente orgullosa porque ha crecido inmensamente el show. Solo tenemos dos años que lo hacemos, pero lo que he visto con el casting y con el resultado es que de verdad que sí, en nuestra comunidad hay esa necesidad de hacer más cosas que incluyen a los niños de nuestra comunidad. Entonces para mí es un placer yo poder abrir esa plataforma. Albania, ¿cuántos niños participaron hoy? En total tuvimos 86 niños. ¿Es un reto para un Fashion Show de niños? Es un reto, es doble el challenge porque tienen que lidiar con los niños y con los padres. Yo estoy más acostumbrada a trabajar con los adultos, pero me encanta, me encanta, me siento muy contento. ¿Qué planes tienes tú, tu organización para seguir haciendo actividad infantil ya que la comunidad carece de ese tipo de actividades? Bueno, lo que vamos a hacer con el Kids Fashion Week es tratar de hacerlo dos veces al año durante la semana de la moda conjunto con New York Fashion Week. ¿Qué planes o qué exhortación tú le dices a los padres para que se integren más y participen? Y sobre todo para las empresas y oficiales electos para que respalden este tipo de actividad hoy a casa llena aquí en este gran centro, Centro del Mar con eso. Bueno, yo les exhorto a todos ellos que se den una chiquiadita en nuestra página de internet para que vean en realidad lo que estamos haciendo, que va más allá de un desfile de moda. Es algo cultural que incluye, envuelve a la familia, los trae más cerca uno con el otro. Es un aporte a nuestros niños para su autoestima, para que tengan algo que hacer, para que tengan un talento que lo quieran mostrar, donde todo el mundo lo pueda ver. Y a las empresas y a los ejecutivos que están allá afuera, que vean que tenemos una audiencia, que de verdad es un mercado bien grande, especialmente cuando se trata de la familia. Ya por último, ¿cuáles son los planes, los próximos eventos para adultos que tenemos? Sabemos que tenemos el Fashion Show ya para adultos a finales de, en otoño. Sí, por ahí tenemos el Primavera-Verano 2016, que se presentará en el Teatro United Palace, lo que es el Uptown Fashion Week 2015, presentando Primavera-Verano 2016. ¿Y qué atracciones tendrá para ese día? Tendremos cinco días corridos de diferentes actividades en lo que concierne a la moda. Tenemos diseñadores de todas partes del mundo y tenemos muy buenos diseñadores de mi país, de la República Dominicana. ¿Y para la comunidad, qué eso va a significar? Esto significa que estamos trayendo, creando un puente de fashion que conecte lo que es downtown Lincoln Center y la industria de la moda con nosotros en la comunidad de Alto Manjasa. ¿Algún mensaje final y dónde se pueden dirigirse las personas para participar en el Uptown Fashion Week? Claro que sí, nuestra página de web es www.uptownfashionweek.com. Pueden dirigirse allí, pueden ver todas las oportunidades que tenemos para los diseñadores que tienen talento, que andan buscando esa oportunidad o esa plataforma. Pueden ir a nuestra página de internet y ahí tienen toda la información. ¿Cuál es la versión de Optown Fashion Week, la que vamos a hacer ahora? Optown Fashion Week, primavera, verano 2016. ¿Pero cuántos años tiene Albania, Rosario, haciendo este show? Tenemos cuatro años y estamos en la séptima edición de Optown Fashion Week. Bueno, gracias Albania y que sigan los éxitos, señores. Una noche especial aquí en Washington High, donde los niños demostraron talento en el segundo Fashion Week para niños. Señores, eso es Al Día TV Más.